La Vía de la Orotava La Vía de la Orotava Muy buenos días, bienvenidos a la presentación oficial de la duodécima edición del Festival de Cortos Vía de la Orotava 2017. Alcalde, Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de la Vía de la Orotava, el señor Don Francisco Linares, Viceconsejero de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, ilustrísimo señor Don Aurelio González, Director Insular de Cultura del Excelentísimo Cabildo de Tenerife, señor Don José Luis Rivero, Codirector del Festival de Cortos Vía de la Orotava 2017, el señor Don Mario Silva, Colaboradores, Universidad Europea de Canarias, Hotel Las Águilas, lugar en el cual estamos desarrollando hoy esta importante presentación oficial, Medios de Comunicación presentes, señoras y señores, Tiene la palabra para explicarnos todos los detalles sobre este Festival de Cortos Vía de la Orotava 2017, su codirector, el señor Don Mario Silva. Buenos días, bueno, agradecer a José Luis Rivero, a Aurelio González y a Francisco Linares, la asistencia, sabemos que es complicado acudir a estos eventos, pero bueno, de aquí estamos. Bueno, quiero empezar por las disculpas, vamos a disculpar a Marian Hernández, madrina del festival, que no va a poder estar hoy aquí por motivos de agenda, sí estará a partir de mañana, mañana sábado, para la entrega de premios. Marian Hernández es una actriz majorera, que viene con una trayectoria importante en cine y televisión, y aparte de su actividad como bloguera, youtuber, instagramer, y estará con nosotros mañana acompañándonos durante todo el día, y al finalizar la jornada del sábado, la entrega de premios. También disculpar, como no, a Enrique Rodríguez, director de Cine Enfoque y director del Festival de Cortos de la Orotava, alma mater del festival, que también tiene compromisos profesionales casi que ineludibles y no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Bueno, el Festival de Cortos de la Orotava cumple dos ediciones, dos ediciones en las que venimos trabajando, la difusión del cine en formato corto, en torno a una programación dirigida sobre todo al gran público. Hablamos de que hemos recibido en estas dos ediciones 6.000 cortometrajes, de los cuales hemos proyectado o programado en salas 400 cortometrajes, dirigidos a esos 24.000 espectadores que hemos recibido en estas 12 ediciones. 12 ediciones también en las que hemos repartido en premios, un total de 55.000 euros aproximadamente. Sé que son cifras, pero que quizás son cifras que avalan un poco la trayectoria del festival, que nos convierte en uno de los festivales vivos a nivel regional, más veteranos de Canarias. Y también decir que a nivel nacional detectamos ya que tanto las productoras como las distribuidoras nacionales cuentan con el Festival de Cortos de la Orotava para presentar sus catálogos y participar en el festival. Voy a pasar a la programación, tanto la que ha venido como la que vendrá en estos días. Hemos tenido el privilegio, o nos hemos permitido el lujo este año, de inaugurar el festival dos veces. Empezamos el día 3 de noviembre con una exposición de Guille Gómez, que es ilustrador y es el encargado de realizar la imagen gráfica del festival desde hace muchos años. Entonces planteamos que hiciera una exposición de sus ilustraciones en el bar Fariña, en la Orotava. Esta exposición se inauguró el día 3 de noviembre y estará hasta el 28 de diciembre. Tienen tiempo de sobra para visitarla, que vale la pena. Ya a partir del viernes 11 de noviembre hicimos el pistoletazo oficial de salida con un concierto de Coquemaya, cantante, compositor, músico, actor y director, que nos pareció un buen inicio de esta doceava edición. Fue a partir del lunes 13 cuando inauguramos la sección OFF, una sección en la que pretendemos dar cabida a todos esos cortometrajes que por circunstancias del diseño del festival no pueden proyectarse y no pueden verse tanto como quisiéramos. Y lo que hicimos fue recopilar estos unos 70, 80 cortometrajes para proyectarlos también en esta sección paralela, que clausuró ayer jueves, estuvo abierta desde el lunes hasta el jueves en la Casa de la Juventud de la Orotava. Otra de las novedades de esta edición fue la sección enlazados, una sección que hemos abierto con la intención de crear lazos y sinergias con otros festivales para trabajar un poco de frente a los festivales, más que de espaldas, como pasa a veces en otros eventos que nos concentramos más en los nuestros. Y lo que hemos querido es crear esa sinergia, en este caso la hemos generado con el Canaria Sur Film Festival y hemos hecho también una proyección de una selección de los cortometrajes recibidos en la edición que clausuraron ellos en octubre pasado. Esto se celebró el jueves 13, perdón, el miércoles 15, donde también tuvimos una selección especial para alumnos de la Orotava. Alumnos de los IES de la Orotava, donde compartimos con 550 alumnos una proyección especial dirigida a ellos. Pasamos con esto a vivir ayer jueves la sección canaria, entramos en lo que es la sección oficial del festival. Ayer pudimos presenciar la proyección de 10 cortometrajes canarios y hoy viernes inauguramos la sección oficial donde podremos disfrutar de 8 cortometrajes. Tendremos a Quique Pérez, humorista canario, como maestro de ceremonia y mañana sábado tendremos el segundo pase de esa sección oficial con Quique Pérez también y Marian Hernández, aparte de la entrega de premios, que será el cierre del festival con un concierto en el Quilombo, en la plaza del quinto centenario. Esto es un resumen del programa de este año. Quiero destacar, para terminar, dos elementos importantes que son un punto de apoyo para el festival y que me gustaría hablar de ellos antes de terminar. Destacar principalmente el apoyo de los centros educativos con los que firmamos los convenios de colaboración. En este caso hemos renovado con el IES La Guancha, con el CIFP César Manrique y con la Universidad Europea de Canarias que nos ayudan en diferentes labores de producción del festival. Para nosotros es una de las labores más importantes que se desarrollan dentro del festival, esta colaboración, y trabajamos para ampliarla siempre y que creemos que es un punto de apoyo súper importante y queríamos destacarlo antes de acabar. Y bueno, terminamos con los agradecimientos. Agradecer, por supuesto, al público, del público del festival, un público fiel que nos sigue desde los inicios, que nos acompaña tanto en el festival como en la Orotava, en la evidencia del festival en la Orotava. Se respira festival en la calle, la gente habla del festival y creo que son la referencia directa del trabajo que venimos haciendo tanto desde el festival como todo lo que engloba, no solo el personal que trabaja en el festival, sino las colaboraciones, personal de servicios del ayuntamiento, de todas las instituciones que trabajan con nosotros. Un apoyo incondicional que se refleja en la venta de entradas, donde estamos hablando ya de cerrar la sesión del sábado con el auditorio lleno de público, la venta de entradas está casi agotada, la del viernes también, estamos casi liquidándola, y eso para nosotros es un reflejo de que el festival está vivo y que tiene larga vida, como quien dice. Yo por mi parte también agradecer al final el apoyo indiscutible también de las instituciones públicas que nos apoyan desde el principio, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de la Orotava, por supuesto también a las empresas e instituciones privadas que están con nosotros también aportando un montón de servicios y contenidos que completan el proyecto, y nada más, simplemente despedirnos e invitarnos a vernos en los cortos. Gracias. El excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife se suma a la apuesta cultural de la Villa de la Orotava en esta duodécima edición del Festival de Cortos Villa de la Orotava 2017. Tiene la palabra su director insular de Cultura, el señor don José Luis Rivero. Querido alcalde de la Villa de la Orotava, Francisco Linares, compañero del Gobierno de Canarias, viceconsejero de Cultura Abrelo González, Mario Silva también, amigo de hace tanto tiempo, codirector de este festival, y conjuntamente con Enrique González, a quien mando también un abrazo a Quique y a todo su equipo. Muy buenos días a todas y a todos. Para el Cabildo Insular, desde luego, lo han dicho tanto Mario como Chantal, la colaboración interinstitucional es fundamental. En este sentido, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife tienen políticas muy claras en lo que es el trabajo con el audiovisual, en la producción, en la realización, en el apoyo a la generación de este arte, pero sin duda esto no serviría sin la distribución y sin la exhibición. Y en eso, los ayuntamientos son pieza clave elaborando y apoyando estos festivales. En este sentido, son 12 años ya que el Ayuntamiento de la Orotava apoya este evento y realmente eso se ve, se ven sus cifras, se ve, como ha dicho Mario, en la enorme actividad que generan tanto a nivel local como a nivel nacional y eso es importantísimo y sobre todo es importantísimo porque el público puede acceder a estas piezas. El cine en formato corto es, en muchos casos, la antesala de los creadores y creadoras para dar el salto luego al largometraje. Sin embargo, es un lenguaje en sí mismo, tiene un lenguaje propio porque reducir en ese pequeño espacio de tiempo una obra audiovisual ya implica unas dinámicas que son distintas a las del largo. Las salas comerciales, por otro lado, no exhiben este tipo de cine. Por lo tanto, es en estos encuentros, en estos formatos donde el público tiene un primer contacto con el trabajo de sus creadores y creadoras y por lo tanto, son fundamentales en el ecosistema del audiovisual, en este caso, en Canarias. Por lo tanto, simplemente agradecer la labor que durante estos 12 años han hecho porque acerca esas obras al público que de otra manera no podrían verlo y al mismo tiempo también dar una oportunidad a esos a veces nuevos, a veces no tan nuevos creadores que se incursionan en el mundo del audiovisual y en este lenguaje artístico en concreto. Agradecer, por lo tanto, la labor interinstitucional de los compañeros que nos acompañan en el día de hoy, tanto del gobierno como del ayuntamiento y sin duda también esa misma labor que el festival ha hecho y yo quiero destacar los dos elementos que también Mario ha puesto sobre la mesa o sobre la tril en este caso, no solo el público sino la colaboración también inter, es decir, con otros festivales como es el de Jaime Cabero del Canarias Surfing Festival y por supuesto la labor importantísima en mi dualidad de Dirección Insular de Cultura pero también de Educación del trabajo con los centros académicos y con los centros formativos de la isla en materia audiovisual. Esa es la cantera, ese es el futuro de la siguiente jornada de creadores y por lo tanto es importantísimo ya vincularlo desde este momento al entramado profesional e industrial que es el SIN. Muchísimas gracias. A continuación agradecer la asistencia a esta importante cita con la cultura del cortometraje y apoyo institucional del Viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias en esta duodécima edición del Festival de Cortos Villa de la Orotava 2017. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Aurelio González. Y muchas gracias por estar aquí. Desde luego una vez más debo reconocer y confesar mi satisfacción mi orgullo por comprobar cómo la creatividad en nuestras islas la creatividad cultural artística en nuestra tierra sigue en aumento. Lo compruebo en el mundo de la literatura en el mundo de la plástica en el mundo del teatro en todos los campos de la creación artística y en el cinematográfico en las artes audiovisuales pues está claro que en esta decimosegunda edición del Festival Internacional de Cortos de la Orotava está más que evidente más que patente. Es muy importante para nosotros para este gobierno y para quienes hablan responsables del área de cultura ver como en nuestras islas el impulso la fertilidad cultural no decrece sino todo lo contrario sigue en aumento. Nuestro gobierno como cualquier otro gobierno que se preside tal quiere no solamente suministrar contenidos culturales no solamente tiene la misión de suministrar alimento cultural a nuestra gente a nuestros ciudadanos y ciudadanas sino también algo tanto más importante despertar la creatividad que esta tierra nuestra siga siendo una tierra fértil productiva desde el punto de vista cultural porque también aunque algunos todavía no terminan de convencerse la creatividad la productividad cultural también significa una inversión muy rentable no solo desde el punto de vista cultural sino también desde el punto de vista productivo desde el punto de vista económico la cultura si es una inversión los dineros que se inviertan en cultura repercuten en el desarrollo mental desarrollo intencional de las facultades específicamente humanas sino que también generan recursos económicos que contribuyen a crear puestos de trabajo y a crear la cohesión social que tanto necesita este y cualquier otro pueblo quiero aparte de manifestar esta satisfacción confesarles a ustedes que nuestra intención la intención del gobierno es seguir impulsando la creatividad y el consumo cultural en todas nuestras islas me gustaría sinceramente que iniciativas como esta tan exitosa como esta tuvieran su eco o su trascendencia también en otros puntos de nuestra geografía y también yo quiero sumarme al capítulo en el capítulo de agradecimientos a estas magníficas instalaciones del hotel Las Águilas de este hermoso valle de la Rotava yo también quiero resaltar la dimensión didáctica a la que ya ha aludido me parece que es José Luis que tiene este festival es decir fomentar también la creatividad cinematográfica del mundo de las artes plásticas y las artes cinematográficas audiovisuales en espacios didácticos en nuestros institutos porque es una manera de garantizarnos ese futuro creador al que antes yo me refería y por supuesto a la Universidad Europea de Canarias y a otras instituciones que han hecho posible que están haciendo posible el éxito de este festival internacional de cuartos Villa de la Rotava así que enhorabuena a todos y para adelante creo que estamos en el buen camino muchas gracias y buenos días y para cerrar el capítulo de intervenciones en esta importante presentación oficial de esta duodécima edición del festival de cortos Villa de la Rotava 2017 una persona que lo ha visto nacer máximo responsable de la cultura en la Rotava una villa cultural y referente sociocultural en la isla de Tenerife tiene la palabra el alcalde del excelentísimo ayuntamiento de la Villa de la Rotava el señor don Francisco Linares buenos días a todas a todos bueno soy de los pocos que están aquí que efectivamente estuve hace 12 años atrás bueno yo creo que hoy es un día de fiesta para todos no solamente por hoy sino por el trabajo que ya se viene haciendo desde hace bastantes días atrás donde el festival de cortos realmente ya ha comenzado a andar que haya pasado 12 años y que estemos aquí es un milagro cinematográfico absoluto porque piensen ustedes que desde los 12 años hemos estado en una profunda crisis 8 y el festival de cortos ha continuado estando vivo ¿cómo ha sido esto posible? pues de aquella pareja de chicos jóvenes que era Quique y que era Toño hace 12 años atrás actualmente está Quique está ahora también Mario Silva y por supuesto destaco también a un equipo humano que siempre acompaña para que las cosas salgan bien se han hecho las cosas con tiempo con pausa pero con ritmo fijo y mezclando dos cosas la parte pública donde soy yo quien tiene que dar gracias porque el gobierno de Canarias siempre ha tenido las puertas abiertas y el camino insular siempre ha tenido las puertas abiertas sin esas dos patas el festival sería imposible hacerlo simplemente imposible hacerlo y nosotros creo que bueno hemos asumido el reto de corresponsablemente ser una parte más porque no hacerlo hubiera sido una dejación de responsabilidades cuando el proyecto aquel que nació con dudas con ciertos miedos creo que hoy podemos hablar que es el festival de cortos que más importancia tiene con una consolidación plena y con un apoyo institucional fijo destacar también el apoyo de muchas empresas muchísimas empresas que aportando unas más y otras menos pero sumando todo hacen la montaña de la parte de que las empresas siguen apostando por la cultura cada euro de cultura genera como mínimo dos festivales de cortos durante estos casi 15 días que hay cosas genera para el pueblo para el valle para esta isla riqueza de tipo económico importante supone una producción turística extraordinaria y supone aprender ver y enseñar cine los cortos son cine son formatos de cine en corto que supone una forma de entender cómo se hace el cine por dentro en los últimos años se ha hecho una apuesta importantísima por el fondo educativo y por el fondo didáctico que el cine tiene que también tener en muy pocos sitios desgraciadamente se enseña ya cine yo cuando estudié historia tuve una asignatura un año que era la historia del cine hoy en día poca gente estudia cine sin embargo el cine es una industria potente fuerte y que ha servido para estas islas una promoción turística enorme nos gusta mucho que vengan muchas productoras del mundo a hacer cine aquí pero nos interesa mucho y me consta que el gobierno y el cabildo también se preocupa también que se haga cine en Canarias anoche hubo una sesión de cine Canarias donde hay muchos autores directoras directoras de cine que empiezan en este sufrido mundo mundo costoso mundo donde cuesta abrirse lugar puesto espacio pero empiezan a hacer cine y empiezan a mostrar a enseñar a muchos jóvenes lo que supone la industria del cine educativamente creo que eso es un acierto enorme por lo tanto como han dicho todos felicidades compartidas porque entre todos hemos hecho una montaña enorme que ha sido el festival de cortos que en nuestra villa se viene haciendo ininterrumpidamente desde hace 12 años esto ya marcha atrás no tiene esto tiene garantía de empresarios tiene garantía institucional y tiene lo mejor que un festival puede tener garantía de público hay fidelidad al festival de cortos hay gente que todos los días de los cortos están y cada año reserva estos días para asistir al festival cualquier festival de cualquier índole por mucho apoyo institucional que tenga cuando no ha tenido apoyo del público es cuestión de tiempo muy poco tiempo que ese festival muera el festival este el primer acícate que tuvo fue el público fiel asistente y que se ha mantenido de una forma fideligna durante 12 años por lo tanto felicidades a todos y bueno invitar a todos y a todas que estos dos grandes días de la parte oficial del festival que empieza hoy que acabará mañana aunque es verdad que el aforo está prácticamente cubierto los que tengan ganas todavía están a tiempo de que adquieran una entrada por un precio simbólico se ofrece mucho y se pide poco pero colaborando todos podemos seguir haciendo nuestra tierra cultura y cultura buena gracias a todos si alguno de los medios presentes tiene alguna pregunta para los invitados pues una coincidencia no deseable de hecho así se lo trasladé a los directores del festival Isla Calavera porque justamente tienen también su gala de clausura mañana sábado igual que esta del festival de cortometrajes Villa de la Orotava de hecho yo lo que les trasladé oye hay un festival que está consolidado que tiene 12 años y que por lo tanto y además una afluencia de público que sin duda se va a ver perjudicado eso es lo importante que realmente al final pues la gente tendrá que decidir entre estar en un lado o en otro ellos realmente han analizado la cuestión y lo han entendido que este año fue fruto de una mala casualidad probablemente llevado por los cierres de sus tiempos de su trabajo cuando uno arranca un festival está tan pendiente en ese trabajo que realmente no ve lo que hay alrededor y han llegado insisto no debería decirlo yo deberían decirlo ellos pero eso es lo que me transmitieron el otro día porque hablamos de este asunto en particular sobre la segunda pregunta bueno era una pregunta doble al mismo tiempo como lo valoraba y además que ocurría con esa congregación de festivales al final las ayudas del cabildo las valoro de forma positiva como tú podrás entender así como desde luego las que aporta el gobierno y algunos ayuntamientos porque lo decía antes el ecosistema en el que se mueve el audiovisual es doble y de hecho tu pregunta luego al viceconsejero así lo expresa el cine es cultura el cine es lenguaje artístico pero el cine también es industria y por lo tanto se acomoda también a los plazos que la industria marca de acuerdo en este sentido nosotros hemos abierto el año pasado una línea de trabajo con la producción para conseguir bueno afianzar en el caso de la isla de Tenerife proyectos más estables que hubiera que hubiera una producción mayor esta producción se ha hecho en connivencia con los agentes del sector hemos trabajado tanto con el clúster audiovisual que es el conjunto de la industria como con las asociaciones de cineastas y de directores y creadores de audiovisual por lo tanto otra vez pivotando sobre la doble perspectiva la creación el lenguaje artístico y al mismo tiempo la industria y con ello fuimos los que pactamos cómo iban a salir esas ayudas cómo se iban a generar tuvieron mucho éxito el año pasado las volvemos a convocar ahora para esta edición y por lo tanto van a tener continuidad al menos desde luego durante este mandato y espero que a futuro sobre la cómo se aglutinan en el segunda la segunda mitad es cierto que hay una hubo una tendencia porque las propias subvenciones del Estado del Ministerio salían en los plazos en que salían y por lo tanto eso iba como tú bien dices empujando la producción cultural en general en el caso concreto del audiovisual este no es el único motivo uno de los motivos de peso además es que los grandes festivales se celebran en esta época se celebran justamente entre el otoño y el invierno de manera que la producción trabaja para esas exhibiciones por lo tanto trabaja para empezar a exhibirse y a comercializarse a través de festivales en esta época en la primavera y el verano es muy difícil encontrar producciones nuevas por lo tanto el ánimo el ansia que tiene todo festival de poder generar estrenos de poder traer producciones que no se hayan visto previamente obliga también a irnos a esta época del otoño invierno que es donde se mueven los grandes festivales al menos a nivel europeo y donde se mueven de hecho los festivales españoles también date cuenta que muchos de esos festivales que en realidad no viven de la subvención directa como pueden ser desde la Seminci que tuvimos hace poco a previamente Donosti en realidad se celebran también en estas fechas porque el mercado general así lo estimula por lo tanto en Canarias no puede ser de otra manera porque también vive de esos flujos tanto nacionales como internacionales con el resto de la cultura lo hemos intentado también paliar sacando las subvenciones y las líneas de subvenciones mucho antes y de hecho este año nosotros ya hemos intervenido en las subvenciones que se concedieron en el año 17 era para el periodo 17 y primer trimestre del siguiente año y así haremos en años sucesivos de manera que de esa manera también otros festivales pueden irse a este primer trimestre en materia de cine así ha ocurrido con Miradas Doc por ejemplo que se ha trasladado de enero con esta nueva modalidad y le permite situarse también en un ámbito con menor competencia bueno el propio sector se irá regulando a medida que vayan interviniendo otras administraciones en esos mismos flujos gracias efectivamente la intención de nuestro gobierno no solamente es seguir apoyando al sector audiovisual al sector de las artes cinematográficas sino incrementar esos apoyos es una ya lo han dicho varios representantes del gobierno y lo repito aquí yo es voluntad de nuestro gobierno apoyar de manera decidida en el futuro seguir apoyando la creatividad cultural artística en el mundo de las audiovisuales efectivamente es una esta consejería que lleva cultura se llama turismo cultura y deportes estamos empeñados porque creemos que es inevitable y es positivo para todos ofrecer un servicio público a través de una transversalidad no solamente con la consejería de industria pues como ha dicho el director insular la cultura es industria pero también es promoción turística de nuestra tierra a través del lenguaje fílmico por tanto la intención de nuestro gobierno lo que el gobierno está haciendo y pretende hacer con más recursos es esa transversalidad turismo cultura e industria los presupuestos de cultura están aumentando afortunadamente tal y como anunció anunciado varias veces nuestro presidente los presupuestos de este año representan un 20 y pico por ciento 22% respecto al del 16 y los del 18 que como ustedes saben están ahora mismo en el parlamento en fase para su debate y aprobación y las correspondientes enmiendas experimentan casi un 25% del 18 respecto al presupuesto de este año otra cosa es que este vice consejero que le hable esté de acuerdo del todo en los repartos en los incrementos donde se producen y donde no pero bueno eso es un asunto que estamos ahora mismo debatiendo en el parlamento en el parlamento de canarias si alguien tiene alguna otra pregunta que hacer pues si no hay más preguntas a todos muchas gracias por su presencia y apoyo nos vemos en la villa de la orotava en su auditorio tovaldo power nos vemos en la duodécima edición del festival de cortos villa de la orotava 2017 muy buenos días de la orotava de la orotava de la orotava de la orotava de la orotava